hola pichones hola chicos estamos aquí una semana más del proyecto 52 semanas para quien no lo sepa tenéis dos vídeos antes que os dejo aquí la tarjeta arriba para que podáis ir a verlos y esta pues ya es la tercera semana nos saltamos una porque está en méxico sin internet así que en el vídeo anterior visteis dos en vez de uno que lo junté todo en uno que viene siendo lo mismo pero bueno que acabamos un segundo más tarde que ya me estoy liando a ver el punto de la sesión de hoy es que voy a que le ha cambiado de pelo y aparte esto lo veréis en el vídeo cuando suba el vídeo de méxico del cenote que mi tinto desapareció por completo así que he decidido ponérmelo rosa un tiempecito así mientras que la raíz sigue siendo naranja y bueno el punto es que la voy a llenar de huevo y quedan muchas fotos aún de pringues muchas muchas pero bueno esta es la primera primera pringosidad os cuento un poco la idea os acordáis que en el vídeo anterior os comentaba que se basaba como un cambio no en algo que estaba por llegar pues lo que llega ahora es precisamente el renacimiento que ahí está el cambio de nuevo entonces van a hacer como de un huevo ahora vais a ver cómo hacemos todas todas las fotos la idea es fotografiar al huevo aquí y luego ya en fotos yo puedo hacerlo más grande para que quede de su tamaño natural y si no me porque no tengo un claro que me vaya a gustar porque la otra opción es ponerle trozos de cáscara de huevo por él por el cuerpo y como que el huevo ha explotado entonces como cualquiera de las dos opciones me gusta y toda pringosa claro y cualquiera de esas dos opciones me gusta pues después ya miraré qué foto funciona más así que nos vamos a poner manos a la obra Música 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 ¡Gracias! 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 Acaba de montar el collar ¡Veis ese sitio? Pues ese sitio lo ha aplanado Luis ¿Qué pasa que fue tan rápido que no nos ha dado tiempo de grabarlo? Entonces El punto es que nos traigo nuestro carrito de la compra que aquí lo tenéis Y todo esto está lleno de huevos ¡Tarán! Así que la idea es que Sara esté ahí como acurrucada Hemos escogido este sitio porque entra luz desde atrás aunque el plano yo como me lo imagino es un poquito desde arriba más o menos desde esta altura y que ya esté ahí es como un nido de hierba vale que el siguiente paso es ya empezar a llenar a Sara de guau básicamente pues esa es la idea ¿Dónde ven? Toma ¡Qué linda es esto! ¿Qué te parece si te compro el traje ese que es un reflector? ¿Bien? Y esa luz está llegando a... ¡Aquí! ¿Qué se siente renaciendo? ¡Bien! ¡Está rico! Sara no va a querer con tus huevos nunca más en su vida ¿Sabes qué te voy a hacer para cenar? ¡Huevos fritos! Bueno, pues ya vamos a empezar Ya le he pringado toda entera y ahora vamos a hacer las fotos Luis está cogiendo el sol de ahí que más me dedico yo con el refle porque hemos excedido un sitio de sombra para que los rayos de sol esos que entren por arriba que se entreguen un poquito y que no quede súper marcada porque no quiero que le quite protagonismo a lo que es nacer pero sí quiero que brille un poquito el huevo entonces necesitaba luz desde atrás pero no muy muy marcada pues tampoco quiero que se parezca tanto a las fotos de la semana pasada para no yacines Así que vamos a empezar a darle forma ya a esto tengo la foto muy clara es desde arriba y a ver, pues voy a probar a poner el huevo pero yo creo que no tiene sentido porque ya hay muchos toses de huevo por ahí me gusta como queda así que igual lo del huevo lo descarto o pongo medio huevo roto detrás así que ya miraré ahora le haré las fotos de todas formas bien, ahora vamos a hacer humo con humo porque no tengo muy claro que vaya a quedar bien voy a utilizar unas bombitas pequeñas no es como una bomba, es como una bengala a ver, déjame voy a utilizar esto que si queréis os puedo hacer un vídeo con diferentes decirme aquí abajo en los comentarios os gustaría que os hiciese un vídeo explicándoos cómo se utilizan y diferentes opciones para utilizarlas hoy lo vamos a agarrar así con la mano aquí abajo os voy a dejar un enlace donde poder comprarlas yo las compro por Amazon por ejemplo porque no siempre puedo ir a tiendas de pirotecnia que es donde se puede comprar entonces os puedo decir pues dónde cozarles os gustaría un vídeo donde use de más colores y os comento un poco truquitos para usarlas y ese tipo de cosas decidmelo abajo en los comentarios hoy simplemente vais a ver cómo usamos esta, la amarillita lo quería blanco pero lo compré mal y no tengo blancas así que hoy vamos a utilizar esta por eso no tengo muy claro que vaya a quedar bien que vaya a quedar bien que vaya a quedar bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video